Yo soy el doctor José Peluqui, fundador de Paya Médicos y junto con SEA llevamos adelante la campaña Transparente Mi Barbijo. Para que un barbijo sea efectivo como tal, la entrada y salida del aire no debe producirse ni por encima, ni por el costado, ni por debajo. El filtrado del aire debe ser a través de la tela. Paya Médicos diseñó un barbijo que tiene una parte importante con tela 100% algodón por donde se produce el filtrado del aire y otra parte transparente de nylon cristal para poder percibir la gestualidad. De esa manera nos vamos a poder comunicar las personas sordas con los oyentes. Entonces, a continuación les voy a ofrecer el tutorial que realizó el grupo de investigación en diseño de iluminar y textil de Paya Médicos para que todos tengamos un barbijo transparente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!